Francisco I. Madero nació en Parras de la Fuente, Coahuila, el 30 de octubre de 1873. Estudió fuera de México, en Berkeley, en Estados Unidos y en París. Al regresar a México notó la necesidad de un cambio político y fue así como en 1909 fundó el Partido Nacional Antireleccionista. Sí, la importancia de Francisco I. Madero, que tuvo la fuerza, el carisma y el poder de convocatoria en todo el país, porque él viajó por todo el país entre 1909 y 1910 promoviendo el voto libre, promoviendo elecciones democráticas, creó grupos antireleccionistas a nivel nacional. Se conoce como el apóstol de la democracia porque precisamente él tuvo la posibilidad, la visión y los recursos económicos para moverse a nivel nacional entre 1909 y 1910. A Francisco I. Madero se le reconoce el inicio del movimiento revolucionario en nuestro país. El Plan de San Luis llamaba a los mexicanos a levantarse en armas. Promovido junto con cinco o seis intelectuales que elaboraban y redactaban el Plan de San Luis Potosí y él lo lanzó un día antes de que se fuera al Paso, Texas, porque tuvo que refugiarse en Estados Unidos. Entonces, en el Plan de San Luis promulgaba especialmente que el día domingo 20 de noviembre a las seis de la tarde invitaba a todos los mexicanos a levantarse en armas para derrocar la dictadura de Porfirio Díaz porque era la única forma de poderlo derrotar y derrocarlo. Efectivamente, el día 20 hubo algunos levantamientos muy, muy esporádicos en diversas regiones del país. Sin embargo, fue hasta el inicio de 1911 cuando empezó a tomar fuerza en movimiento. Cuando él de Estados Unidos se interna a Chihuahua y con la toma de Ciudad Juárez en mayo de 1911 termina la dictadura. La aportación principal de Francisco de Madero es el concepto de sufragio efectivo no reelección, que hasta el día de hoy toda la documentación oficial viene ese lema. Y que precisamente en 1911 permitió que hubiera un proceso electoral donde él salió electo por mayoría, siendo presidente de la República, con José María Pino Suárez como vicepresidente. La vida de Francisco de Madero culmina con la decena trágica. Antes de su muerte, él y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron obligados a firmar su renuncia. Después, fueron asesinados a un costado del Palacio de Lecumberri en la Ciudad de México. Así fue como Victoriano Huerta entró a la presidencia y la lucha en México no cesó. Otros personajes continuaron el movimiento de la revolución. Para Hola Californias, Alejandro Sevilla.